Un espectacular y loco evento es el que se lleva a cabo durante el verano en Nueva York, la batalla de agua, y se realiza en el gran césped del parque central. Las reglas son las mismas y muy simples, pistola de agua, globos y disparar a aquellos que están dispuestos a participar en el combate. También se debe guardar ciertas normas de conducta como son, no mojar a aquellos que no tienen pistola de agua, es cierto que todos quieren divertirse, pero quien no tiene el equipo es porque solo está como espectador. Tampoco dispararle a las personas que portan cámaras de fotografía y video, no rociar a personas directamente a los ojos. Por experiencia en los años anteriores se ha establecido un equipo básico, 5 o más botellas de agua, mochila con botellas de agua para almacenamiento, zapatillas de deporte o sandalias, anteojos para piscina, si no desea que el agua le golpee los ojos. Recomendaciones para este evento, un cambio de ropa y una toalla. Sea inteligente, no porte su teléfono móvil, ni su cartera o bolso, lo mejor es tener un amigo cuidando sus pertenencias. No las deje sin vigilancia, y lo más interesante, haga amigos.